Luego de un éxito rotundo en su concierto en Cuba, Laura Pausini hace la aclaración que ella no patrocina hablar de política en sus conciertos. La cantante italiana ha salido al paso de las críticas recibidas tras su concierto en La Habana. No voy a los países a hablar de política, no me interesa, no quiero ni decir lo que yo pienso sobre esas cosas, dijo en un video live grabado durante una sección de peluquería. Sobre su actuación en Cuba, Pausini recalcó que ha sido una oportunidad para cumplir un sueño. También recordó que ella es cantante no porque tiene voz, sino porque el público la puso en el lugar donde está. Lo que ha causado mucho revuelo y era de esperarse fue el aplauso que pidió el grupo de gente de zona, invitados de la artista italiana al presidente cubano Miguel Díaz Canel, uno de los asistentes al espectáculo. Las palabras de Alexander Delgado fueron recibidas con fuertes críticas en la comunidad cubana de Miami, donde gente de zona se presenta habitualmente y cuenta con miles de fanáticos. Los músicos hasta el momento no se han pronunciado sobre la reacción de los medios de difusión de Miami y una buena parte de sus seguidores. ¡Ay, mi madre!